En el pasado pleno mes de julio, realizamos un ruego solicitando que se diera máxima prioridad a la reparación de la escalera ubicada en el Parque del Tambor. No solo no se ha realizado la reparación, sino que en el escalón se ha desprendido totalmente, quedando la escalera sin un peldaño, con el consiguiente peligro para los vecinos y vecinas. Nuevamente, solicitamos que urgentemente se realicen las reparaciones oportunas.